bueno chicos bienvenidos a otro vídeo de Ponte Geek, pero ahora en una colaboración con los amigos de... ¿cómo se dice? Suri, el Lo desde Lozano y Lozuri de Uribe. Lozano, Uribe, Lozuri, Tech, los expertos en Panamá en impresiones 3D y después les van a ver las tomas por qué lo decir. Mi nombre es Sebastián Lozano de los Uribe. Nosotros bueno nos dedicamos a la parte de lo que es todo lo que es impresión 3D y robótica educativa y bueno acá con Nats tenemos la oportunidad de hacer el unboxing de este extrusor de chocolate que vamos a hacer el unboxing por primera vez porque ni siquiera ha salido al mercado imagínense. La verdad no tenemos ni idea que hay aquí en esta caja así que vamos a ver con ustedes qué hay aquí. Tengo mucha curiosidad la verdad. Esto no es una impresora 3D primero que todo, es un accesorio que se pone en las impresoras 3D para que puedas hacer impresión de chocolate. Ok, las impresoras 3D trabajan con un extrusor, en este caso los extrusores normales derriten plástico capa por capa para formar una pieza en 3D. En este caso vamos a quitarle el extrusor a una impresora normal y lo vamos a reemplazar por un extrusor de chocolate para que en lugar de plástico sea chocolate que literalmente no lo vamos a poder comer. Ok, wow. Que conste que nadie lo había visto. No lo habíamos visto la verdad. Tenemos adaptadores Creality. Saludos a los chicos de Creality que están patrocinando este vídeo. Con su permiso. Ok, aquí tenemos el manual, sus instrucciones de instalación, de montaje que ahorita vamos a ver eso. Acá tenemos, ah, esto me imagino que son un pads para poner el chocolate encima para que obviamente no esté sobre un vidrio ahí. Tengo que sale completo. Wow, está brutal. Sí, loco. Está brutal. ¿Para qué? Pero está brutal. Ok, aquí me imagino que va el chocolate. Mira, aquí va el chocolate. Es como si fuera una inyección. Va inyectando el chocolate que tienes acá para hacer la impresión. ¿Qué tenemos en caja? Tenemos la inyección para el chocolate, el extrusor, me imagino que es un bracket para que se amarre la impresora y ya los tornillos, cables y todo. Tenemos los packsitos que estos pueden ser. Papel de cocina, yo creo que ese es el papel de cocina. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Los que se usan para dulce. La repostería, el horno, creo que... Ah, sí, mira, es papel de horno, baking paper. Ah, ok, listo. Sí. Bueno, este es el unboxing. Ahorita vamos a ver la instalación y después a comer chocolate. Obvio. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. bueno chicos miren esto miren esto ya colocamos el estrusor de chocolate y vamos a proceder a ir a comprar chocolate comer y preparar lo que vamos a hacer bueno de vuelta en el estudio ya vieron lo que hace este estrusor de chocolate es una maravilla no es una máquina 3d es un accesorio que se coloca en nuestra máquina de impresión 3d para imprimir en chocolate en este vídeo no les vamos a mostrar ya las figuras completadas porque eso va a venir en otro vídeo así que espérenlo y eso es debido a que el chocolate tiene que ser de un tipo especial y tener una contextura ambiente debe tener estar frío donde vas a hacerlo para poder de que todas estas cosas nos hagan hacer una impresión muy buena así que espéranos en un pronto vídeo que vamos a sacar y suscribanse no les cuesta nada